Hola, llamaba para el programa de Raúl Portal, llamaba por lo de los malochantas, acá en el barrio existe una malochanta, que bueno, una vez fui yo caí en sus manos, en sus trampas, digamos, y bueno, como no fui más, nos tiene, como digamos, amenazados, nos manda muñecos con ojos pinchados, pero bueno, acá no le damos buena porque le hacemos caso a Portal y bueno, a él le va bien y le hacen de todo. Así que bueno, el programa es excelente, saludos de Hernán de Lanús, gracias. El muñeco pinchado, previo a sacarle los pinches, pasátelo por las pelotas, el muñeco pinchado se consigó, sacarle los pinches y pasátelo por las pelotas después, bueno, último, último, dale.